¡No! ¿Qué querés que muestres? Pará, pará, voy a leer la carta de la abuela. Dale, Lelia. Llega eso y te vas a morir. No lloremos todos. Ahora que viene el verano, indicaciones para una buena dieta semanal. Lunes, dieta del cucurucho. Comer poco y coger mucho. Martes, dieta de Benito. Comer bien por la mañana y en la noche echarse un polvito. Miércoles, dieta de Andrés. Un polvito al derecho y otro al revés. Jueves, dieta de Guido. Igual que la del cucurucho, pero más seguido. Viernes, dieta de la granada. La mañana un polvo y a la noche una mamada. Sábado, dieta de domingo. Meterle el sábado y no sacarla hasta el domingo. Domingo, día libre, cojas y límites. Nota, cualquier menú se puede reemplazar por la dieta del capataz. Comenzar por delante y terminar por atrás. ¿Eso es tu abuela? Por favor. Está re auchita tu abuela. Y yo la guardé por la vida. Está re... Y un río. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!